Ante el anuncio que hizo Fausto Vallejo Figueroa, exgobernador del Estado que buscará convertirse por quinta vez en presidente municipal de Morelia, el dirigente estatal del Partido Revolución Democrática Martín García Áviles señaló que el exgobernador tendrá que enfrentarse a su pasado, pues manifestó que el mensaje que estaría enviando a la ciudadanía es que es capaz de recibir el cascajo de los partidos políticos. De esa misma manera, señaló que Fausto Vallejo lo que tendría que estar haciendo es preocuparse por su salud, a pesar de que está en su derecho como ciudadano. Y me parece que, por otro lado, como ciudadano y ex, pues está en su derecho. Lo que creo yo es que debe de cuidar su salud. No soy médico ni soy un familiar, como michoacano deseo para todos y para todas lo mejor, pero me parece que pues no renuncia, lo renunciaron en los hechos, porque no le ayudaba a la imagen del partido que militó hasta que deje esas filas. Está en su derecho y yo estoy seguro que los capitalinos, los morelianos sabrán juzgarlo y sabrán cobrar la factura de la mala administración que hizo por su paso en la gobernatura de Michoacán. Por otra parte, García Áviles pidió al aspirante independiente por la alcaldía de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, que se separe del cargo para competir en los próximos comicios del 1 de julio. Yo hago un llamado y una invitación cordial para que el presidente municipal de la capital se separe del cargo, que si verdaderamente es independiente como él se asume, pues también sea independiente de la responsabilidad que tiene y no tenga conflicto de interés, porque un independiente también es independiente del manejo de recursos públicos de los capitalinos y no puede aducirse solo como independiente de partidos políticos, pero no independiente de la hacienda municipal. Finalmente, compartió que la encuesta realizada por la empresa Líder en México en el campo de la investigación de la opinión pública, Consulta Mitowski, realizó un resumen de cómo quedó la imagen de los partidos políticos en el país y concretamente en el estado de Michoacán, en el cual el partido con mayor rechazo es el Partido Revolucionario Institucional con 57.4% de rechazo y el partido con menos rechazo es el Partido de la Revolución Democrática con 34.1% por debajo de los candidatos independientes. Con imágenes de Ricardo Sánchez, Grecia Rojas.